Saludos, especial para el canal Periodismo Sin Mentiras, les habla JLC. Secreto, Operación Especial contra Taiwán. El líder chino imita a su par Vladimir para ejecutar algo espectacular al puro estilo de la Federación. Xi Jinping ordenó recientemente los preparativos para una operación militar especial en Taiwán. Como se supo, el propósito de llevar a cabo una operación militar especial, operaciones militares no bélicas, es asegurar la soberanía nacional de la República Popular China. ¿Estará el presidente chino asesorado por su par Vladimir o pretende hacer lo mismo que en Ucrán? Documento filtrado. El texto íntegro del documento firmado por el líder de la República Popular China no se publica. Sin embargo, según supieron los periodistas de Avia Pro, el documento prevé acciones encaminadas a preservar la soberanía nacional del país. Al mismo tiempo, no estamos hablando de una orden para iniciar una operación militar especial, sino que solo prevé su implementación en caso de la más mínima amenaza para los intereses nacionales de China y la soberanía del país. Los analistas creen que, dada la situación actual en la región, China bien podría lanzar una operación especial militar en los próximos meses, siempre que la situación en torno a Taiwán no se calme. Los expertos señalan que, incluso teniendo en cuenta el apoyo brindado a Taiwán por parte de Washington, la isla no tiene una oportunidad real de oponerse a la República Popular China. La aparición en la región de buques de guerra, submarinos, cazas y bombarderos del país de las hamburguesas no es más que un intento de Washington de demostrar su fuerza. Si es necesario, China destruirá la flota gringa en unas pocas horas y es poco probable que los aviones estadounidenses puedan acercarse a las fronteras de China a una distancia de 150 kilómetros, señala el analista Avia Pro. Lo cierto es que si se ejecuta esta operación militar especial contra Taiwán, las potencias encabezadas por el Pentágono encenderán las aguas del Indo-Pacífico y se enfrentarán no solo al gigante asiático. También el país euroasiático tiene intereses en esa región, al igual que Corea del Norte. Especial para el canal El Periodismo Sin Mentiras, les habló JLC.